En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos unimos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra visión sobre las virtudes es una visión positiva, como una posibilidad, precisamente, de crecimiento. Encontrar que la virtud es algo que se vuelve como una segunda naturaleza en nosotros, indica que podemos ser interiormente transformados. Tenemos la bendición de ser creyentes, y por eso sabemos que esa transformación tiene su fuente más profunda y firme en la gracia divina. No somos pelagianos, pero, siguiendo la enseñanza de la Iglesia, entendemos muy bien que es posible ser renovados por la gracia, y luego cooperar con esa misma gracia. Ese tema de la acción de la gracia en el corazón humano, lo estudia Santo Tomás dividiéndolo entre la gracia operante y la gracia cooperante. La gracia operante es la gracia inicial, que es totalmente inmerecida y en la cual no hay colaboración propia del ser humano. Es absoluto don. Es la gracia que atrajo más el corazón y el entusiasmo de un hombre como Martín Lutero. Lo que a Lutero se le escapó después es el hecho de que esa gracia inicial operante realiza una verdadera transformación en nosotros. No es una declaración extrínseca, sino que es realmente una transformación en nosotros, y eso es lo que hace que la voluntad humana, renovada por la gracia divina, pueda cooperar con la misma gracia. Y ahí es donde se habla de gracia cooperante. Así es como se da, desde el punto de vista sobrenatural, así es como se da el crecimiento en la virtud. Estas afirmaciones valen para toda virtud, pero especialmente valen para las virtudes llamadas teologales. En esta última reflexión de nuestra serie, vamos a concentrarnos en las posibilidades de crecer en las virtudes teologales. En un primer momento uno puede creer que, ya que se trata de virtudes infusas, virtudes que llegan como un don a nosotros, como que es algo en lo que no se podría crecer, porque teóricamente es algo que simplemente Dios da. Pero la realidad es que nosotros somos invitados a crecer. Así, por ejemplo, el apóstol San Pedro nos dice que, en su carta, en su primera carta, nos dice crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. ¿Y cómo se crece? Pues se crece en la medida en que hay una respuesta a esa gracia. De modo que hay una comparación muy bonita, digamos como muy gráfica, que le concedió Dios a Catalina de Siena, cuando le dijo cuál era el fruto que daba la Eucaristía. Y le dijo, la Eucaristía es como una hoguera, una hoguera de amor inmensa, infinita, pero a esa hoguera cada persona se acerca con algo distinto. Hay alguien que va con un fósforo, hay alguien que va con una astilla, otra persona va con una vela, otra persona lleva un sirio, otra persona lleva incluso algo más grande. Entonces, dependiendo de las disposiciones con las que nos acercamos al manantial de la gracia, indudablemente podemos recibir más. Entonces, hay personas que pueden estar celebrando la Eucaristía durante mucho tiempo, quizás toda su vida, y parece que obtienen como poco fruto de eso. Otras personas, incluso en circunstancias adversas, pueden obtener un fruto altísimo, porque llegan con una disposición mayor, con un hambre mayor. También ese Salmo que ya hemos citado, sirve aquí recordar. Ese Salmo que dice, abre tu boca y yo la saciaré. Es evidente que la cantidad que se recibe de esa dulzura y alimento divino depende en parte de cuánto abra uno la boca. Si uno abre la boca como para silbar, pues es muy poquito lo que va a recibir. Pero si uno abre la boca como quien tiene verdadera hambre de lo que Dios le quiere dar, entonces recibe más. Lo cual indica que la condición general de crecimiento en las virtudes teologales es el hambre. Es el hambre. Llegar a sentir pocas cosas pueden alegrarnos o deben alegrarnos tanto, como llegar a sentir hambre. Hambre genuina de Dios. Hambre, necesidad de Él. Poder hacer nuestro, desde lo profundo del corazón, aquella expresión del Salmo 62, que se repite con tanta frecuencia, porque pertenece al domingo de la primera semana, ¿no?, del Salterio. Tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Esa es la mayor bendición que uno puede tener para el crecimiento en las virtudes teologales, que uno pueda sentir esa clase de hambre. Porque sin esa hambre, todas las demás exhortaciones, predicaciones que le hagan a uno, quedan como palabra externa, parecen capricho de otra persona. En cambio, cuando nosotros sentimos esa urgencia interior, esa hambre interior, entonces ya las cosas cambian. Esas son como las indicaciones generales. Ahora entremos a cada virtud. Entonces, hablemos, por supuesto, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Hablamos de la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y qué encontramos? Encontramos que hay recomendaciones específicas que provienen de distintos autores espirituales sobre cómo crecer en estas virtudes. Por ejemplo, ¿cómo se puede crecer en la fe? Pues nos vamos a la Sagrada Escritura y encontramos en el capítulo décimo de la Carta a los Romanos que se nos dice, ¿qué se nos dice? Se nos dice que la fe viene de la escucha. Algunos tal vez recuerden todavía la expresión en latín, fides ex auditu. Eso está en el capítulo décimo de la Carta a los Romanos. La fe viene de escuchar, escuchar, de escuchar, la escucha de la palabra. Esto es importante porque nos está indicando que la fe tiene siempre el carácter de una respuesta. Nosotros en la fe no estamos creando lo que creemos, sino estamos respondiendo al que se nos ha presentado, al que nos ha hablado. La fe tiene siempre un carácter de respuesta. Eso quiere decir que cuanto más escucho yo, cuanto más me acerco a la propuesta de Dios, entonces, pues más puedo dar la respuesta. Si la fe es respuesta, es necesario acoger la propuesta. Y la propuesta la recibimos fundamentalmente en la Escritura. Entonces van a salir, para quienes se están tomando sus apuntes, van a salir unas siete recomendaciones, pero he dispuesto el tablero de esta manera porque al final vamos a ver que hay unas recomendaciones que son comunes. Hay unas siete recomendaciones para crecer en cada una de estas virtudes, o sea, un total de 21 recomendaciones. Si usted quiere entrar en un proceso de seria revitalización de la vida sobrenatural, de la gracia que usted ha recibido, entonces ahí le traigo esas 21 recomendaciones. La primera es la que ya hemos dicho. Hay que acercarse más a la palabra divina. La fe viene de la escucha. Entonces quiere decir que la lectura orante, la lección divina, la lectura orante, nos va a hacer un inmenso bien. Lectura orante. ¿Por qué enfatizamos en el adjetivo orante? Enfatizamos porque es que hay otras lecturas. Por ejemplo, hay una lectura que se llama lectura académica. La lectura académica pues estudia el texto, su origen, su contexto, la cultura. Esa es una lectura académica. Hay una lectura que es una lectura funcional. Por ejemplo, tengo misa a las 5 de la tarde. Entonces, a ver, ¿cuáles son las lecturas? ¿Qué voy a decir? Muchas veces esa lectura se limita a ser una lectura, llamémoslo así, funcional. También hay otra lectura funcional cuando uno tiene, esto es vergonzoso decirlo, pero pasa, cuando uno tiene que apuntalar un determinado texto con unos cuantos, con unas cuantas citas bíblicas. Entonces, eso pasa a veces en los capítulos. Bueno, ¿qué tal está el texto? Está bonito, pero le hace falta como base bíblica. Venga, a ver, ¿aquí qué ponemos? Esa es una lectura funcional, ese es un uso de la palabra de Dios. Entonces, más allá de la lectura académica o de la lectura funcional, la lectura orante es aquella en la que yo me pongo a merced del texto. Tal vez esa es la definición más bonita de la lectura orante. Yo me pongo a merced del texto, que el texto haga en mí. Yo no voy a hacer algo con el texto, ni siquiera se trata de estudiarlo, se trata de que el texto haga algo en mí. Esa es la lectura que más alimenta, esa es la lectura que más nos transforma, es la lectura que renueva la fe en nosotros. Segunda recomendación en términos de fe, la meditación, la meditación de los misterios. Meditación de los misterios, fundamentalmente a través, a través del credo, sus distintas expresiones. Mucho de la teología sirve para alimentar la fe, nosotros tenemos un exceso intelectualista, un sesgo intelectualista en la teología, en muchos lugares. Qué bueno recordar aquí hombres como Hans Urs von Balthasar, qué bueno recordar aquí hombres como el Papa Benedicto que nos están recordando continuamente que vuelvan a los padres, vuelvan a los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia, entre los cuales está nuestro querido Agustín, los padres de la iglesia hicieron lo que algunos han llamado una teología de rodillas, una teología que no opone el ejercicio de la inteligencia, al ejercicio del afecto, el ejercicio de la devoción, la contemplación. Entonces, la teología entendida de esa manera realmente nos hace mucho bien. es verdad que pueden encontrarse algunos textos profundos, bellos y muy inspiradores en términos de oración en un hombre como Tomás de Aquino, pero no es el autor que yo recomendaría en primer lugar para esto. Más bien, el estilo de los sermones, las meditaciones, los soliloquios, el estilo de un San Buenaventura, de un San Anselmo, de un San Bernardo y de tantos otros, el estilo de tantos padres de la iglesia, nos enseña a hacer una meditación, es decir, convertir el contenido de la teología en un objeto podríamos decir de deleite y de alimento para nosotros. Esa es la segunda, tercera recomendación. ¿En dónde encuentro yo el impacto de Dios en mi vida? Pues lo encuentro en mi propia historia. el recorrido por mi propia vida, el hacer el ejercicio de recorrer mi vida buscando qué es aquello, qué es aquello en donde he visto brillar la gloria divina. Eso es maravilloso, eso es realmente maravilloso. Entonces, eso nos hace mucho bien. Esos ejercicios que aparecen como anámnesis en los prefacios. Recordemos esa parte tan importante de la liturgia. Entonces, verdaderamente es justo y necesario darte gracias y proclamar tu grandeza porque en todo tiempo y en todo lugar guiaste a tu pueblo, Señor, y empieza el recuerdo. Tú sacaste a Abraham, hay prefacios que son muy descriptivos. Tú condujiste a tu pueblo por la mano de Moisés, tú rescataste a tu pueblo. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Anámnesis. Se está haciendo recuerdo y cuando uno hace anámnesis, ¿qué encuentra? Encuentra el paso de Dios. Dios que ha estado presente en mi vida y a medida que voy recordando ese paso de Dios, pues entonces va despertándose en mí una alegría y una capacidad mayor de creer. esto es lo que suele suceder y es lo bonito de celebrar ciertas fechas. Por ejemplo, ¿qué tiene de especial el número 25 que no tenga el número 24? Pues no es nada particular. Y entonces, ¿por qué celebramos el 25? Hombre, igual hubiéramos podido celebrar el 24 o el 23, no importa el número. Pero sí es importante de tanto en tanto ir marcando la vida. Bueno, bodas de platas sacerdotales. ¿Para qué le sirven aún unas bodas de platas sacerdotales? Pues desde el punto de vista de la fe, por eso aclaro, desde el punto de vista de la fe sirven para qué? Para recordar el camino. Cómo el Señor ha estado conmigo, cómo el Señor me ha guiado, me ha sostenido, cómo me ha perdonado incontables veces, cómo me ha levantado. En el ejercicio comunitario que hacíamos aquí con los textos del Apocalipsis, algunos de ustedes decían, o varios de ustedes decían, el Señor ha estado con nuestra comunidad. El Señor nos ha rescatado, nos ha levantado una y otra vez. Entonces, el tercer ejercicio es leer la propia historia desde esa luz, convirtiendo así también, convirtiendo mi vida como en un texto. En un texto en el que yo puedo reconocer la presencia divina. Cuarta recomendación, la adecuada celebración y administración de los sacramentos. Tenga en cuenta que es un verdadero tesoro. Mire, tener nosotros lo que tenemos en la liturgia, eso de verdad vale la pena, vale la pena valorarlo, vale la pena admirarlo, vale la pena agradecerlo. Es realmente extraordinario lo que tenemos en la escritura, lo que tenemos en la liturgia es fantástico. Mire, en una misa usted puede tener textos que difieren entre sí más de tres mil años fácilmente. Los primeros textos según se cree, los primeros textos que fueron puestos por escrito en la escritura, en la Biblia, fueron algunas palabras del libro de los jueces que posiblemente tienen más de tres mil años en este momento. Entonces, entre las oraciones de la liturgia y los textos de la Biblia, usted fácilmente en una misa usted se mueve por tres mil años de historia. Son tres mil años de sabiduría, son distintas experiencias, son distintas melodías, distintos ritmos. Entonces, si uno tiene un poquito de sensibilidad y si uno se dispone un poco, realmente la liturgia es como oír una preciosa sinfonía en la que resuenan instrumentos antiquísimos, voces muy profundas, lenguajes arcanos, pero también voces cercanas y experiencias muy próximas. Y es precisamente esa combinación, esa maravillosa combinación la que le ayuda a uno. Las palabras de la consagración sabemos que las tomamos de los evangelios. Entonces, cada día estamos diciendo palabras que tienen sus buenos dos mil años de antigüedad. eso de la antigüedad es bonito porque eso le hace sentir a usted que es parte de un pueblo, un pueblo que va peregrinando, un pueblo que va de camino hacia el Señor. Además, la reverencia hacia la liturgia ayuda extraordinariamente para reconocer a aquel que es primer autor de la liturgia y por consiguiente nos ayuda a reconocer al Señor. Esto vale sobre todo de la Eucaristía, pero igualmente vale de tantas otras celebraciones la confesión, la unción de los enfermos. Yo quiero compartirles aquí un bello testimonio porque para mí fue de verdad muy impactante, un bello testimonio de la Eucaristía que me sucedió en este país donde estuve aquellos años en Irlanda. Resulta que uno de los padres, por cierto, un hombre que fue particularmente bondadoso conmigo, él era el ecónomo de ahí de la casa, yo era el estudiante extranjero, uno llega tímido, uno llega con su idioma bastante regular, este hombre fue realmente muy bondadoso conmigo, por eso pues yo también le tenía ese afecto, esa gratitud. Lamentablemente este hombre llegando casi a sus 90 años de edad tuvo una especie de isquemia, un accidente cerebrovascular y quedó bastante perdido, bastante, bastante perdido, era algo que le partía a uno el alma como suele suceder en esos casos porque la persona no reconoce, siendo un hombre tan brillante, él fue misionero muchos años en la India con una experiencia preciosa de vida religiosa, realmente perdido, tenía comportamientos extraños, a veces chistosos, por ejemplo, él tenía una obsesión con el tiempo, preguntaba la hora y uno le decía pues la hora que era, digamos en este caso diríamos son las 4 y 53 y él decía y él decía no, pero dígame cuál es la hora y había un reloj ahí que decía exactamente esas cifras y uno le dice no, pues es que aquí está la hora y él decía yo sé lo que dice ese reloj pero cuál es la hora y tenía, no coordinaba, era muy triste, era muy doloroso verlo en esa situación y este querido padre, este querido padre que llevaba ya realmente semanas en ese estancamiento ya pensábamos que de ahí no iba a salir resulta que a alguien se le ocurrió pues algo que debió ocurrirse mucho antes no hay ningún impedimento para que esta persona reciba la Eucaristía oiga, desde el primer día que empezó a recibir la Eucaristía empezó a mejorar no hubo ninguna otra cosa que cambiara no le hicieron ningún otro tratamiento ni medicina ni terapia al cabo de una o dos semanas de estar recibiendo la Eucaristía el hombre estaba tan recuperado que podía llevar una conversación sin problema y sin ese tipo de despistes que había presentado claro, siempre habrá alguien que diga no, el coágulo se deshizo la vena se arregló siempre habrá alguien que diga eso pero los que lo vimos porque yo vivía en esa casa hombre, uno no puede negar que uno vio la acción de la Eucaristía en este hombre porque día por día se iba sanando y los que íbamos celebrando la Eucaristía a una determinada hora en esa parroquia le llevábamos siempre pues la la comunión y él comulgaba comulgaba devotamente y eso le hizo mucho bien entonces la celebración de los sacramentos la cercanía a los sacramentos indudablemente nos renueva dentro de esos sacramentos por favor recordar particularmente el sacramento de la confesión porque es un sacramento que nos hace enfrentar nuestra verdad y en nuestra verdad nos ayuda a descubrir nuestras llagas pero en nuestras llagas nos ayuda a descubrir las llagas del Señor recuerde usted siempre que la confesión es el encuentro de nuestras llagas con las llagas del Señor y las llagas resucitadas de Cristo tienen un efecto profundo de sanación en nosotros de modo tal que es contacto vivo con el Señor y eso hace mucho bien para la fe luego en quinto lugar nos ayuda para la fe el compartir la fe en testimonios a veces caemos en una especie de racionalismo hermanos una especie de racionalismo y cosas sencillas como esto que les acabo de contar del Padre que se mejoró con la simple recepción de la comunión son cosas que a veces no decimos entre nosotros a veces esos testimonios sencillos de las cosas bellas de las cosas incluso extraordinarias que hace Dios en la sencillez de cada día no las decimos el compartir de la fe nosotros tuvimos un maestro de la orden Fray Damián Birne que siempre insistía en la importancia de compartir la fe no de la fe por descontada lo que usted cuenta de su experiencia como religioso como misionero como profesor como párroco como formador alimenta al otro entonces ese compartir entre nosotros la fe hace muchísimo bien sexta recomendación la actividad misma de la evangelización sobre todo la evangelización que nos pone en contacto con el pueblo humilde y sencillo eso es algo que a uno lo conmueve mucho mi comunidad no solo me ha permitido sino que me ha impulsado en una obra de misión en distintas partes por eso tantos viajes y tantas cosas y realmente lo que yo puedo decir es lo que ustedes ya saben en esos viajes misioneros uno recibe muchísimo más de lo que uno podría dar es extraordinario por ejemplo me impactó el caso de una comunidad una comunidad en un sector de California que se llama Dinuba ese es un sector de agricultura y quienes me invitaban eran mexicanos pues inmigrantes ustedes saben en que condiciones están muchos de ellos realmente con una gran escasez económica con una gran necesidad en muchos aspectos y también con muy poca instrucción uno se asombra pero realmente muchos de estos son personas que ni siquiera terminaron una escuela primaria pero ellos quieren traer un predicador y quieren tener un congreso eucarístico a mi no se me olvida dos veces he estado en congresos eucarísticos en un pueblito que usted tiene que buscarlo muy bien en el mapa para que le aparezca Dinuba en California es una cosa pequeñita y esta gente para tener su congreso eucarístico pues querían invitar a un padre que para ellos era representativo el padre Nelson vamos a invitar hubiera podido ser otro entonces lo más caro ahí es el tema del pasaje eso vale mucho para estas economías vale mucho entonces empiezan durante meses durante meses a vender sus famosos tamales durante meses a la salida de la misa vendiendo tamales recogiendo 30, 50 100 dólares se recogieron hoy la otra semana otros 50 otros 70 hasta que ya reunieron la plata al pasaje para traer el predicador bueno ya eso digamos que uno le conmueve porque uno uno se da cuenta de lo que están haciendo son 2, 3 meses nada más reuniendo el dinero para el pasaje pero al padre al padre hay que darle también algo de ofrenda para que llegue a su comunidad entonces otros 2 o 3 meses vendiendo los otros tamales para eso y después de todos esos tamales y todas esas ventas entonces lo mejor lo mejor para el sacerdote entonces buscan el restaurante del pueblo el restaurante elegante del pueblo para recibirlo a uno todas esas son muestras de cariño mire si uno tiene un mínimo un mínimo de sensibilidad eso le impacta a uno y luego llega al congreso eucarístico entonces hay procesión con el santísimo yo tengo grabado en mi corazón el rostro de tantos de estos hombres y mujeres oiga que manera de ver al santísimo sacramento que concentración que devoción en muchos de ellos lágrimas de júbilo entre otras cosas porque en su vida tan azarosa tan difícil el único que siempre ha estado es el señor en el cruce de la frontera quien estuvo el señor cuando el coyote como llaman a esos guías que les ayudan a cruzar la frontera cuando el coyote le abandonó yo conocí un caso de esos uno de esos que fue abandonado porque eso es un crimen terrible les cobran y luego los abandonan los dejan morir en el desierto tres días prácticamente sin agua hasta que logró salir a la civilización y durante esos tres días que virgencita de Guadalupe no me dejes morir virgencita de Guadalupe yo quiero volver a ver a mis hijos o sea esa gente lo sacude a uno esa gente le hace sentir a uno como que ellos son los que de verdad tienen la fe y luego de todo eso como Jesús es el único que de verdad ha estado en sus vidas entonces cuando ellos ven a este señor Jesucristo en esa hostia consagrada eso parece que se lo quisieran comer con los ojos y yo varias veces mientras llevaba el santísimo y bueno en los actos de adoración y todo lo que hicimos ahí en esos actos de adoración yo decía Dios mío dame de la fe que esta gente tiene dame de esta fe o sea la evangelización termina convirtiéndose en una escuela de fe para nosotros la evangelización hace pero es sobre todo esa evangelización la evangelización con el agonizante la evangelización con el pobre con el discapacitado tienen un valor especial toda evangelización es importante pero no cabe duda de que en este pueblo el más abandonado el más marginado hay cosas extraordinarias contaba el párroco de la que fue mi parroquia cuando yo era niño contaba la experiencia bellísima que tuvo cuando fue a llevar el viático a un agonizante y entonces le dice vamos a suponer que se llamaba por ejemplo Manuel Manuel el cuerpo de Cristo te guarde para la vida eterna y este hombre antes de decir el amén dice repite las palabras del sacerdote para la vida eterna y comulga a las pocas horas muere o sea esas palabras dichas por un agonizante porque para uno pueden ser hasta rutina que se le dice cuando se le da el viático a la persona se le dice algo como eso cuerpo de Cristo te guarde para la vida eterna pero el que se está muriendo ese es el que sabe lo que valen esas palabras es el que sabe hasta donde llegan esas palabras entonces la evangelización es clave el estar cerca de nuestra gente y hay mucha cucaracha me disculpan la expresión hay mucha cucaracha que se le mete a uno en la en el corazón mucha basura y mucha telaraña que uno despeja cuando está en la evangelización porque hay dimensión a uno lo que son verdaderos problemas cuando uno ve lo que les estoy diciendo a estas personas que no tienen a veces casi para comer en uno de estos viajes me encontré a otro uno de los organizadores uno de los organizadores de uno de los eventos de predicación ahí en una parroquia y entonces bueno pues en esos recorridos que vaya para el aeropuerto que de un pueblo para otro lo que sea este hombre me tomó confianza me iba contando cosas de su vida finalmente me cuenta su gran secreto ¿cuál es su gran secreto? padre él tiene él es casado tiene sus hijos y entonces me dice padre he decidido dar el gran paso y el gran paso ¿cuál es? pues me voy a dedicar totalmente a la evangelización tiene seis hijos de los cuales dos todavía viven con ellos tiene problemas de papeles en el momento en el que lo paren sobre todo como están las cosas en el momento en el que lo paren este hombre lo puede perder todo tiene un trabajo oiga esto tiene un trabajo que bueno está en las condiciones así medio ilegales ¿cierto? de la situación de él pero tiene un trabajo está soltando ese trabajo para dedicarse solamente a la evangelización claro a mí me parece prácticamente una imprudencia o sea ¿cómo va a dejar usted su trabajo? usted que está tan expuesto usted que puede ser prácticamente deportado en cualquier momento ¿cómo va a hacer eso? pero el hombre no me deja hablar y me dice padre es que hay mucha necesidad y no hay quien vaya hay mucho grupo que nunca tiene ni quien lo visite entonces este que es un laico pero que lleva un poquito más de preparación dice dice lo de Isaías aquí estoy envíame a mí esas personas le alimentan a uno la fe o sea este hombre ¿qué está poniendo este hombre en riesgo? está poniendo su libertad su patrimonio su esposa sus hijos y entonces mi única pregunta quizás una pregunta de incrédulo quizás una pregunta de racionalista le pregunto yo ¿y usted ha hablado esto con su esposa? ¿sí? ella es la primera que me apoya más difícil fue convencer a mi hijo tiene un hijo de 14 años ese hijo sabe ese hijo sabe que si llega a pasarle algo al papá se queda sin papá ¿y qué le responde el hijo? con ese realismo que tienen algunos adolescentes le responde el hijo papá yo sé que eso es lo que a usted le gusta y es lo único que le va a hacer feliz haga eso dice el hijo pero el hijo está apostando también el hijo está arriesgando entonces por eso digo que esto es lo que le hace crecer a uno en la fe y es muy importante hermano ser sensible a eso porque a veces uno se pone a pensar oye y a mí los riesgos ¿cuánto me cuestan los riesgos a mí? a mí a veces me dicen te vamos a mover de este convento para el otro convento a 15 cuadras no no, no, no pero ¿qué es eso? me van a desestabilizar el mundo yo ya tengo mi biblioteca armada tanto trabajo que me ha costado no, pero ¿cómo así? pero ¿por qué ese cambio? y lo van a mover a uno 15 cuadras y es un problema y eso al provincial le toca con grúa sacar a la persona alzarla transportarle su mundo entero para que no llore para que no y esta gente está apostando todo estos pobres están apostando todo eso es bárbaro por supuesto la última recomendación es la palabra que vamos a encontrar en todos los casos ¿qué hay que hacer? orar hay que pedir la fe hay que pedir la fe Benedicto varias veces dijo al final de su pontificado no den por descontada la fe la fe también se puede perder la fe también se puede perder no la de por descontada pídale a Dios ayúdame confírmame en la fe hablemos un poco de la esperanza recomendaciones con la esperanza ¿qué se puede hacer para crecer en la esperanza? algunos dicen que es la virtud que está en la crisis peor en este momento en la iglesia y en la sociedad la virtud de la esperanza estamos viviendo tiempos de mucha dificultad y yo creo que esto coincide un poco con el análisis que hacíamos ayer cuando hablábamos de la preocupación la ansiedad y todo aquello primera recomendación la iglesia tiene una escuela de la esperanza si donde se encuentra se llama tiempo de adviento la pedagogía de la esperanza la desarrolla la iglesia en el ciclo litúrgico de adviento ¿cómo funciona? a través de una dinámica escriturística una dinámica bíblica que se llama promesa y cumplimiento promesa y cumplimiento si quiere revise el leccionario de adviento y usted verá como todos los días literalmente todos los días de la primera el adviento tiene dos partes una hasta el 17 de diciembre o hasta el 16 inclusive y otra que es la última semana del 17 al 24 tome usted las lecturas de la primera parte del adviento la que llega hasta el 16 de diciembre literal tome cada una de las ferias de adviento tómelas y dese cuenta como todos los días el mensaje es hay una promesa y se llega a un cumplimiento Dios promete un banquete y llega la multiplicación de los panes Dios promete los voy a sanar y luego en el evangelio aparece Cristo sanando multitud de personas Dios promete y Dios cumple entonces para crecer en la esperanza la lectura alternada de la escritura del antiguo y del nuevo testamento lo que se suele llamar lectura alegórica la lectura que reconoce las figuras en el antiguo testamento y las realidades en el nuevo testamento es extraordinaria uno necesita mucha ayuda para eso porque nosotros tal vez estamos muy metidos en una lectura medio cientificista de la biblia quienes nos ayudan autores que son maravillosos en eso tal vez el gran gran maestro de eso es orígenes es tan grande lo que tiene orígenes en términos de esa de esa meditación alegórica de la escritura que pues todos sabemos que orígenes ni ha sido ni creo que será canonizado hay problemas muy serios con orígenes problemas de su vida y problemas un poco teológicos con él pero es que estas homilías de orígenes en la parte alegórica son extraordinarias entonces si usted quiere una meditación apropiada para crecer en la esperanza váyase al leccionario de adviento o busque en el oficio de lectura los textos de orígenes es simplemente maravilloso fuera de serie segundo en la esperanza nos ayuda la lectura atenta de las vidas de los santos ¿por qué? porque en las vidas de los santos continuamente encontramos sus batallas sus tentaciones las persecuciones que sufrieron como algunas veces fueron traicionados fueron engañados como muchos de ellos fueron mártires entonces al acercarnos a las vidas de los santos estamos viendo el triunfo del amor de Dios más allá de todas las tormentas eso hace mucho bien para la esperanza tercero los testimonios contemporáneos no nos quedemos solo en la historia testimonios contemporáneos seguramente algunos de ustedes saben que este sacerdote que estaba que estaba trabajando en Yemen y que estuvo secuestrado cerca de un año y medio o algo parecido fue liberado recientemente un salesiano después fue a visitar al papa tuvo él un gesto extraordinario de humildad se acercó besó los pies del papa el papa besó las manos ungidas de este sacerdote y él contó lo que había sido su cautiverio uno tiene que leer esas cosas uno tiene que saber lo que otros están padeciendo en muchos lugares sobre todo donde hay este tipo de persecución hay un testimonio muy interesante de una chica canadiense que pesar que no tengo aquí el nombre que ha estado en prisión incontables veces porque ella es provida y varias veces la ha capturado la policía simplemente por repartir folletos provida cerca de las clínicas donde se realizan abortos y esa mujer sigue y la mandan a la cárcel y sale de la cárcel y sigue y sigue esos testimonios de persistencia le ayudan a uno a descubrir como como realmente hay personas que enfrentan las dificultades con un corazón muy generoso y eso alimenta la esperanza siguiente punto a ver primero segundo tercero este sería el cuarto hay que tomar atención a los brotes del espíritu santo los brotes las cosas nuevas que el espíritu está haciendo en nuestro tiempo no debemos idolatrar los movimientos eclesiales recientes pero por favor tampoco seamos ciegos y cerrados hay cosas muy bonitas mire en nuestra ciudad de Bogotá lo mismo que en otros sitios hay gente que está diciendo ahora veo mi vida cristiana de otra manera yo creo que me encontré con Jesús hice un retiro de Emaús ahora los retiros de Emaús pues son una maravilla yo sé que muchas personas frente a ese tipo de cosas hacen un moín de disgusto y dicen ah otra moda porque tomar esa actitud porque no acercarnos a esas personas que están teniendo experiencias vivas de amor y ver lo que está brotando acuérdate lo que nos dice la escritura algo está brotando no lo veis no lo veis entonces uno tiene que ver el germen uno tiene que ver el nuevo brote uno tiene que ver lo que está pasando en la iglesia con movimientos eclesiales con retiros con personas que tienen historias de conversión dejémonos interpelar por esas personas y descubramos en todas ellas cosas absolutamente maravillosas nosotros sacerdotes tenemos particular oportunidad de esto por la manera como la gente nos busca en la confesión no hace mucho se acercó una señorita para contarme que toda su familia es protestante y que ella fue a México por un asunto de descanso de trabajo de no sé qué obviamente no era una motivación religiosa pero cuando estaba allá pues los mexicanos son tan orgullosos con su guadalupana que entonces pues vamos a que vea la virgen de Guadalupe y esta protestante de familia protestante que voy a hacer yo allá pero ella cuenta que pasó frente a esa imagen y ella sintió que había algo raro ahí y empieza esta mujer protestante a preguntar cómo se reza el rosario o sea si eso no es la gracia de Dios dígame qué es eso eso está pasando y entonces se pone a averiguar con quién hablo yo de esto porque apenas mencionó virgen apenas mencionó maría en la casa ah ya te vas a volver idólatra claro a maltratarla entonces empieza a averiguar ella y en este caso pues ese personaje llegó donde este servidor de ustedes y viene ella a contarme que se encontró con la virgen de Guadalupe y que ella sabe que la virgen es virgen y no ha oído sino lo contrario en su familia y lo está diciendo uno tiene que ver que esas son obras de la gracia o sea Dios no nos ha abandonado y eso da esperanza entonces uno tiene que ver los nuevos brotes las conversiones que están sucediendo estaba en en un retiro estaba en un retiro hace poco en la isla de San Andrés en nuestra isla de San Andrés estaba en un retiro y oficialmente pues yo iba para las conferencias la predicación entonces el predicador no se puede fatigar demasiado entonces el predicador prácticamente no tiene confesiones y la verdad que son jornadas muy duras todo lo que le toca a uno pero en una de esas en una de esas resulta que hacía falta mucha gente para confesión y literalmente así como dice el texto de Zacarías lo agarraban a uno por la túnica yo quiero confesarme entonces yo dije no ya sería irresponsabilidad yo estaba molido pero dije sería irresponsabilidad terrible ante Dios no atender a esta gente bueno finalmente un pequeño grupo de personas pude atender en confesión ahí viene el hecho de que la confesión es pesada lo que decíamos el primer día la confesión es pesada todo aquello y de eso que uno siente bueno y cuánto tiempo hace que no se confiesa dos semanas y a veces uno tiene una mala tentación de decir hombre y por dos semanas usted me tiene en estas pero bueno a ver confiésese pues y usted cuánto tiempo hace tres meses bueno esa como que vale un poco más última persona cuánto tiempo tiene no confesarse padre padre me da vergüenza 50 años ese era el pez gordo de esa tarde 50 años sin confesarse entonces uno tiene que ver lo que está brotando y si están brotando cosas bellas Dios sigue haciendo cosas bellas en todas las edades en hombres y mujeres cosas extraordinarias y si uno tiene ojos para eso uno llega a una conclusión oiga si Dios puede trabajar en una persona que lleva 50 años sin confesarse para que literalmente temblando y le puedo asegurar que no temblaba de frío cuando una persona literalmente temblando va a confesarse pero dice yo no puedo seguir con esto yo no puedo seguir con esto 50 años sin confesarse hombre uno tiene que tener sensibilidad y decir esto es maravilloso Dios está haciendo su obra tenga presente que hay muchos ejercicios muchos plural muchos ejercicios litúrgicos de pascua como cuáles por supuesto el mayor es el triduo pascual pero es que la pascua está presente en muchos otros momentos si usted mira el tono de los salmos especialmente los el tercer salmo de laudes si usted mira las lecturas de laudes las preces de laudes como dice la instrucción general de la liturgia de las horas la oración de la mañana tiene tono de pascua tiene tono de resurrección realmente nuestra madre la iglesia cada vez que rezamos laudes lo que está haciendo es sumergirnos en una piscina de esperanza a ver usted sumérjase ahí en esa piscina eso es lo que está haciendo la iglesia de manera que nosotros reconozcamos la victoria del resucitado entonces mire el trido pascual laudes los misterios del rosario son proclamación de la victoria de Dios más allá del sufrimiento entonces los ejercicios litúrgicos nos hacen mucho bien que más que más nos ayuda en la esperanza sexta sugerencia la participación en las iniciativas de cambio y renovación yo les invito descaradamente no sean espectadores en los en estos procesos de renovación revitalización de nuestras comunidades no sean espectadores haga la prueba de involucrarse haga la prueba de ser usted de los que participa no de los que mira sino de los que participa y usted sentirá como el don de la esperanza crece en usted y por supuesto volvemos a la palabra orar hay que orar hay que pedir el don de la esperanza es un don hablemos de la caridad recomendaciones para crecer en la caridad lo primero primera recomendación en la caridad es necesario pienso yo esto proviene de mi pasado carismático yo vengo de la renovación carismática católica los ejercicios y las oraciones de sanación acuérdese lo que dice la primera carta de Juan en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero el primer ejercicio de la caridad es dejarse amar el primer ejercicio de la caridad es pedirle a Dios bañame en tu amor como dice ese texto del salmo sáname porque he pecado contra ti pero claro que únicamente no son nuestros pecados sino también los pecados de otras personas los que nos han herido entonces sáname Señor sáname los ejercicios de sanación mire nosotros evitaríamos muchísimos pero muchísimos problemas en nuestras comunidades si hiciéramos más ejercicios de sanación pero eso tiene que brotar del corazón de cada uno ¿por qué? porque un corazón que no está sano es un corazón que lleva cuentas que lleva resentimientos que espera venganza que está esperando el momento de la revancha es la persona que dice bueno en este momento le quedan 404 días mañana 403 como los prisioneros aquellos van tachando ahora va quedando menos ya casi salimos de este provincial y vendrá la revancha vendrá la persona que no está sana la persona la persona que no está sana la persona que no está sana mira todo en términos de luchas de poder necesitamos mucha sanación sin eso la caridad es muy difícil entonces lo primero en la caridad es experimentarla experimentar caridad lo primero es eso saber si uno amado segundo ejercicio el descanso el descanso bien entendido el descanso limpio sobre todo si es en contacto con la naturaleza hace muchísimo bien porque la naturaleza nos hace tanto bien por aquello que dice uno de los himnos por lo menos en la edición que utilizamos nosotros tus manos son recientes en la rosa dice por allá un himno es decir la creación nos hace como sentir casi el paso de Dios creador la creación especialmente en sus versiones más bellas más prístinas nos ayuda a descubrir esa presencia del creador y ese es un baño de amor entonces el descanso bien entendido sobre todo en contacto con la naturaleza es un baño de amor y yo insisto lo primero es que uno se sepa amado que uno se sepa amado por supuesto se me olvidó decir algo clave y es que en los ejercicios de sanación está la experiencia de ser perdonado acuérdate lo que dice Jesús esta mujer muestra mucho amor porque se le ha perdonado mucho entonces una experiencia sublime de amor que hay que unirla a lo de la sanación es la experiencia de ser perdonado claro en el momento en el que uno se siente perdonado uno se siente profunda dramáticamente amado entonces el primer consejo completo es sanación y reconciliación el segundo ejercicio es esto de la naturaleza tercer ejercicio hay que ir encontrando la propia línea de devoción ustedes me perdonan que yo me la paso citando a Catalina pero es que que hago si esta señora pues me ha ayudado mucho eso es así y ella es doctora de la iglesia entonces mire lo que le mostró el señor a Santa Catalina le dijo que era importante que cada persona encontrara que es lo que le enciende mayor devoción porque somos distintos entonces tal vez en una persona el rosario es lo que más le ayuda en otra persona le ayuda particularmente el viacrucis cual es la devoción que más te ayuda la visita al santísimo en nuestras comunidades hay tradiciones muy bellas tradiciones que nos invitan a crecer en el amor de Dios pero hay que tener en cuenta que esas tradiciones esas distintas tradiciones de algún modo tienen que luego modularse de acuerdo con la experiencia de cada uno que quiero decir que aunque todos somos invitados por ejemplo a esto del rosario la visita al santísimo uno tiene que encontrar que es lo que más conecta con uno y tiene que crecer particularmente en eso una cosa que a mí me ha servido mucho pero muchísimo es el tema de la música vuelve y juega el tema carismático y todo aquello a mí la música me llega mucho me llega mucho mucho y una canción bien inspirada un motete una liturgia bien hecha realmente me llega mucho al corazón y me gusta eso tanto que a veces incluso componer canciones y esa clase de cosas salen bien salen mal no es lo más importante pero ese es el camino que yo he ido encontrando entonces para crecer en el amor cuál es su camino padre hermano cuál es su camino cuál es búsquelo hay personas como fray Angélico que encontraron que le servía mucho la pintura era su manera de expresar una ternura una cercanía con Dios otras personas utilizaron la poesía como un San Juan de la Cruz otros utilizaron la predicación o la poesía en un grado sublime como un fray Luis de León entonces qué quiere decir que cada uno de nosotros tiene que ir encontrando esas expresiones mire usted piense que la relación que nosotros tenemos con Dios es más o menos como lo que sucede en una pareja la relación de cada uno de nosotros con Dios es como una relación de pareja y las parejas siempre tienen que encontrar cuáles son sus expresiones afectivas entonces en la manera de abrazarse en la manera de tomarse la mano en la manera de besarse en los rituales que tienen ellos han ido encontrando su diccionario de amor ese diccionario de amor es muy valioso uno tiene que tener su diccionario de amor con Dios a través de la poesía la música el arte otra persona utilizará otro recurso tal práctica tal novena el Papa Francisco dice que para él fue una experiencia transformante encontrar la devoción de la Virgen de Satanudos la Virgen de Satanudos es una devoción alemana yo conocí eso hace poco lo conocí antes de Francisco porque mi mamá en sus últimos años se volvió muy devoto de esa advocación de la Virgen la Virgen de Satanudos entonces para crecer en la caridad uno tiene que tener presente cuáles son los caminos propios de devoción cultive su camino que es lo que más le sirve a usted siguiente cuarto punto nos ayuda a crecer en el amor todo lo que indique cultivar y cuidar por ejemplo educar la labor educativa esto que hacemos en los colegios o la formación incluso a los hermanos son verdaderos ejercicios de caridad ese cuidar a una persona ayudarla a superar sus dificultades ayudarla para que alcance su plenitud o como me gusta decir ahora para que alcance la mejor versión de sí misma que es la educación que es la formación es ayudar a que cada persona alcance la mejor versión de sí misma eso es muy bonito entonces las labores de educación sirven pero incluso con la naturaleza también vale también vale con la naturaleza para quien tenga el don la jardinería el cuidado de algunos animalitos esas cosas que pueden parecer tonterías hacen que el corazón se disponga para para obrar desde la bondad porque finalmente con todas esas actitudes y actos estamos respondiendo al mandato de Dios en el Génesis cuando dijo que era necesario regir la tierra siguiente sugerencia esto ayuda entonces por ejemplo si usted tiene mal genio procure cultivar algo ojalá digamos un ají picante una cosa de esas procure cultivar algo y eso ayuda mucho yo conocí por ejemplo una religiosa con muchas dificultades ella era la provincial allá en su comunidad o es creo todavía la provincial y ustedes saben lo que sufren las provinciales que sufren más que los provinciales yo creo y entonces esta mujer empezó a cultivar unas orquídeas y entonces su cultivo de orquídeas entonces si ustedes quieren a su provincial llévenle matas llévenle matas a su provincial sigamos por favor no llevar gladiolos no me pongan a llevarle gladiolos al provincial porque eso puede ir en contra de la caridad gladiolos no quinto ejercicio vencerse para llegar a servir uno no crece en la caridad sin vencerse ese acto de ir más allá de sí mismo al que te pide una milla dale dos ese ese vencerse el que te quita la túnica dale la capa ese vencerse ese ir más allá ese aportar otro poco si no no se crece realmente no se crece en el amor uno tiene que vencerse uno tiene que vencerse maestro en esto de vencerse es por ejemplo un San Francisco de Sales es un testimonio inmenso de una persona que tuvo que crecer en la penitencia en la paciencia parece que este hombre tenía un temperamento supremamente fuerte y tuvo que vencerse mucho y la gente decía pero que dulzura que dulzura el obispo de Ginebra que dulzura y la dulzura es que este hombre había aprendido a eso uno tiene que vencerse sexta recomendación esto va llegando a su final esto va llegando a su final no se nos olvide que el primer acto de amor según aquella doctora de la iglesia es la súplica de intercesión el acto de amor que uno nunca puede dejar de hacer es interceder por otra persona la persona que no le habla a usted que no le entiende la persona que le rechaza la persona que incluso se le opone la persona que lo persigue es una persona que no le puede robar a usted un acto de amor que es cual interceder y la intercesión es muy importante mire después de años de interceder uno va descubriendo que realmente el corazón se vuelve por decirlo de alguna manera incapaz de odiar cuando uno se ha acostumbrado a interceder por las personas uno se acostumbra a que uno no es capaz de odiar uno no es capaz de eso de hundir a una persona de eso de hacerle daño a una persona eso queda por fuera y por supuesto la séptima recomendación en todos los casos es la oración hay que pedirle a Dios tenemos realmente que pedirle al Señor eso danos amor el amor es un don danos amor de caridad que aprendamos a querernos que aprendamos a aceptarnos que aprendamos a perdonarnos y el Señor hace su obra maravillosa entre nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con él y al Hijo 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 Gracias.